La gente piensa que a veces ir al psicólogo es de loco, y en realidad yo creo que no, yo creo que ir al psicólogo es ya dar un paso adelante y sabiendo que el psicólogo no te va a solucionar el problema, pero sino que te va a dar las herramientas para que vos puedas hacerlo. Tomi, ¿cómo lo identificaste vos? O sea, ¿en qué momento dijiste, tengo esta sensación? Y dijiste, esto ya no está bueno. Y cuando yo antes de hacer un ataque de pánico, yo ya tenía sensaciones raras, que no sabía lo que era un ataque de pánico, que me agarraba, como decía, creo que Lali lo dijo, puntadas en el brazo, no podía respirar, siente que emocaba. Y dije, che, bueno, capaz que el corazón está fallando. Me fui, me hizo las agresas, se me dio todo bien, y apenas me dio todo bien, me acuerdo que salí del consultorio y automáticamente mi cuerpo estaba bien, no sentía nada. Entonces el médico me dijo, viste que esa ansiedad viene porque vos pensás que te está pasando algo, pero en realidad es ansiedad. Y ahí comenzaron los ataques de pánico después, que fue cuando, bueno, por eso me alejé de la tele, que te daban mucha presión. Lo más agudo, ¿no? Sí, te daban mucha presión. Y aparte yo siempre digo, yo soy un pibe que vino de Rosario, que arrancó con TikTok y después nada más se encontró con este mundo, que me conocía todo el mundo en la calle y todo eso, y fue como... Ahora, perdón. Bueno, en redes, está comprobado que generan mucha ansiedad, vos lo sabés. Digo, ¿cómo es tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo era antes y cómo es hoy, por ejemplo, el manejo de tu TikTok? No, no, TikTok lo cerré, ya no tengo más, por ejemplo. Ah. Lo tuve que cerrar porque me confía. ¿Esa es consecuencia del ataque de pánico? Creo que sí. Yo aparte arranqué con TikTok, yo amaba esa plataforma, pero de una para la otra lo cerré, literalmente eliminé mi cuenta, tenía un millón de ciudades, lo eliminé, porque me generaba mucha ansiedad y mucha dependencia. Ay, felicito, qué bien estuviste. Es como una liberación. ¿Te generaba ansiedad el hecho de sentir que el video no funcionaba o lo que pasaba con vos en la calle? No, 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 no. No se llama video, yo hace un año no sé videos, pero me da ansiedad que me etiqueten, que hagan reels, que pongan partes del programa. Y dije, no, chao. Buscaba a los seguidores. Sí, no, yo... ¿Y los comentarios? No, ya no, eso ya no. Ya tipo, me afectaron hasta quizás cuando era chico, tenía 20, 19, que apenas arrancaba. Después de grande no me afectó nomás. ¿Y sentís que ese desnivel psicológico se exacerbó en el encierro del reality? No, no, si duré poco. No, no, para mí, yo G.H. siempre dije igual, no hubiese aguantado como aguantó Marco, como con Julieta, no hubiese aguantado yo cinco meses adentro ni en pedo. Claro. Pero sabía que dos meses, tres meses tiraba ahí. A mí me encantó, hermano, sin duda fue una experiencia hermosa. Me gustó más que el bailando, por ejemplo. Yo el bailando, la verdad, que el primer mes la pasé increíble. Ya el segundo mes se me hizo muy... Es más, era un sufrimiento. Yo cuando quedé eliminado, me acuerdo que abracé a mi expareja y le dije, gracias a Dios que me fui. Claro. ¿Qué te va a tener el tratamiento? Pero hay algo re importante con esto. Vos ya la estabas pasando mal. Muy mal. ¿Por qué no te ibas? ¿Sentías una presión de... Una presión y decir, che, tengo 22 años, Sí, era un programa muy importante que mucha gente quisiera estar. Me sentí un desagradecido. Si decías, che, abandono. Y comer, y también tiene que comer, porque en definitiva, un millón doscientos de TikTok, yo viviría con eso. Igual TikTok en Argentina no monetiza mucho, pero todos los seguidores de ahí lo van a seguir. Instagram que monetiza una locura. Para tener, tener que escalar una vía. Tomás, yo quiero saber cuál es o cuál fue el tratamiento concretamente, porque hay muchísimos tratamientos y la gente que escucha no sabe bien hacia dónde ir. Mira, primero, yo el año pasado hice un tratamiento que la verdad que me afectó mucho, que no lo recomiendo, que cuando me fui a España, un psiquiatra me recomendó Valplax, me volví adicto, me tomaba 8 o 9 Valplax por día en España. Dios, ¿cómo? Te medicabas. No, no, el hombre me dijo, el hombre me dijo, tomá lo que estaba en falta en el día. Yo en un momento llegué a mandarme, a lo mejor que me mandaba Valplax por día y estaba atontado. No, eso no puede no estar controlado. Horrible, horrible. Es más, me dormía, me dormía en la calle. Sí, pero claro. ¿Es un psiquiatra en España? Sí, no, 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 en Argentina antes de irme. En Argentina, ah. Y lo dejé después porque... Claro, es como que te lo dio como un rescate. Como, bueno, si te agarra un ataque de pánico, tomátelo. No, Mariana, pero en España era literalmente todo el tiempo antes, estos fans de lo bailando, era todo el tiempo, se iba a la calle y el corazón, ta, 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 tosía en pleno verano, porque ayer es verano en Europa, en junio. Ajá. Tosía y digo, pero no estoy enfermo, se hace calor. No, no, la sensación es que enloquece. Horrible. Y aparte, si te sentís así, te debe pasar el miedo al miedo. Es una sensación muy común en toda la gente que tiene o tenemos, porque me incluyo. Vamos, todos. Claro. Ansiedad. Y entonces vos entras en una que no podés salir, decís tengo miedo de que me pase tal cosa y te empieza a pasar y es... Bueno, hoy en día no me da un ataque de pánico, pero... De las pastillas. Todo, todo. Sí. Las drogas, ya hace un año no estoy sin drogas, la verdad que estoy súper contento por eso, no tomo alcohol, nunca tomé alcohol. Los anabólicos, bueno, tuve una recaída, volví, pero tranquilo, controlado con endocrinólogos, la verdad que muy bien. Pero te, digamos, te hace mal, potencia algo para mal. El tema de los anabólicos, cuando vos los dejás, yo por ejemplo ahora estoy en post-ciclo, que es cuando terminás, te agarra depresión increíble, ¿por qué? Porque vos estás con la testosterona acá, en ciclo, y cuando bajás, tu testo baja acá. Claro. Entonces yo lo que hice ahora es implementar algo nuevo que se llama terapia de reemplazo de testosterona, que cada 15 días te pones un atesto para que se mantenga nivelada. Equilibrado, claro. ¿Y psicoterapia haces? ¿Cómo? Psicoterapia. Estoy con psicólogos, pero también sé que tengo que arreglar a un psiquiatra porque sufro ansiedad. Me pasa que a veces estoy con mis amigos pasando la bomba y la nada hago... ¿Cómo queda? Digo, ¿qué me pasó? Estoy feliz. Muchas veces pasa que uno quiere controlar la respiración, le digo por lo que acabas de hacer. Y lo que me pasa dentro del tiempo es que pienso todo... Yo estoy, por ejemplo, acá ahora, y ya estoy pensando que ahora hacer algo que tengo que ir al quiropráctico. Claro. Cuando tiene quiropráctico estoy pensando que tengo que hacer y no vivo el momento. Claro. Eso es horrible. Bueno, ese es el punto, ¿no? Porque dicen que uno de los métodos, así como estamos dando tips como para bajar la ansiedad, es focalizarse en lo que estás haciendo en ese momento, pero real. O sea, ponete a hacer un rompecabezas, no sé, concentrate en algo que te haga que no estés... Ser agradecido, Mariana. Yo creo que siempre todos pensamos en lo que nos falta y no nos acordamos de lo que tenemos. Vamos, yo soy un pibe que la verdad, por la verdad que tengo, estoy agradecido de todo lo que tengo, pero a veces digo, che, podrías tener esto. Che, podrías tener en tal lugar. Y a veces... Y también... El tema de esa, digamos, rueda, ¿no? Te vas jugando una mala pasada y uno no la puede contener. Es entendible. Es tan importante... Y saber que es frágil. Esto de estar mostrando imágenes y estar hablando de famosas y famosos que se atrevieron a hablar y... Porque así como ayer hablábamos, por ejemplo, de cuando uno ve una famosa con Botox y alurónico, lo mal que hace para la sociedad en general, esto abre puertas porque desensibiliza absolutamente el tema. Claro. Que estemos hablando de eso, lo desensibiliza... No que no sea sensible, ¿no? Sino que empieza a ser cotidiano. Si te entiendes comprendido, es todo. Porque tu sensación es que lo que te está pasando te pasa a vos y nada más. A mí, Mariana, me pasó... Ninguna otra persona siente ese espanto y que nadie puede comprender, además, porque te miran como... Yo escuché recién a Andrea que dijo que ya se cortaba. A mí me pasó que yo cuando salí bailando, mi escapatoria era tatuarme. Me llené de tatuajes por dos lados. Yo me tatuaba y la sensación de satisfacción que sentía en mi cuerpo me generó una locura. Es más, yo salí bailando y tenía creo que 20 tatuajes y tengo 65. ¡Qué locura! Y el tatuaje me hacía bien. ¿Y te costó saberte frágil? En un momento yo entendí que el personaje que había creado que en cierto momento me comió a la persona, que era el personaje de ese superhéroe, pecho inflado, entendí que detrás de eso había un Tommy que era muy sensible. Yo soy un pibe sensible. Lloro, tengo sentimientos, soy muy solidario con la gente. Cuando yo veo a un pibe en la calle y está tirado, no soy de correr la mirada. No, si puedo dar un plato de comida, voy y le doy. Tipo, tengo esos sentimientos que la gente no los ve, pero los tengo. Tommy, ¿te dieron algún diagnóstico de patología de base? Sí, tengo trastorno de ansiedad. ¿A tres días? ¿Una bipolaridad? No, no, trastorno de ansiedad. Trabajo de ansiedad que, bueno, estamos hablando... Y el chico tenía déficit de atención, que me lo diagnosticaron desde el chico. ¿Tumaba ritalina en ese momento? ¿Cómo? ¿Te daban ritalina cuando... No tomé medicamentos, pero la primera le dijeron a mi mamá que yo tenía déficit de atención y mi hija nunca lo trató de eso. Y eso creo que con los años afectó. Ahora te hablamos mucho de eso. Ayer alrededor de calle, un amigo mío hablando del tema, me dice, ¿sabes lo que es importante para mí también que el trastorno de ansiedad es? Yo sé que peso, X cantidad, mido tanto y que tengo este trastorno que es importante para mí saberlo. Claro, ponerle un nombre, ¿no? Lo decía a Tini recién que la pasó bastante mal también. Ahora, quería, André, que cuentes lo que me mencionaste hoy que hablaste con Andrea, ¿no? Sí, ayer tuve oportunidad de hablar con ella un ratito. Se iba a cenar con su abuela y ella me dijo, obviamente voy a tener, digamos, cuidado para que esto no sea como algo así tan sencillo, ¿no? Que ella hacía y que empezó a hacer terapia del frío. Digamos, cuando ella dice que se cortaba y le dolía, y esto lo consulté con algunos psicólogos por ahí, lo podemos profundizar en el día de mañana, que es una terapia que agarraba el dolor de agarrar un, no sé, un cubito, y algo helado, pero que no le hacía daño. Digamos que son diferentes pasos, esto no es tan sencillo, digamos. Eso se usa cuando, perdón, eso se usa cuando, yo lo aprendí a las fiestas electrónicas, cuando te estás lleno, te estás drogado, le ponen un hierro a la persona en el cuello y eso te trae de vuelta, te saca del ataque, ese pánico, del estado, te trae la realidad, el frío te trae la realidad. Eso, sabía. También hay otras técnicas, podríamos hablar de esto en algún momento. De las cubetas, ¿no? De los golpecitos, ¿no? Hay unos golpecitos que se hacen en determinados sectores de la cabeza, que despiertan, es un estímulo, ¿no? Que hace que tu sistema nervioso se equilibre, no sé. Son dos cosas que hay que ir probando cada uno con su propuesta receta, ¿no? Bueno, de hecho, lo que yo estoy contando, que me contó Andrea, lo consulté con el doctor Grossman y obviamente me dijo que sí, que existían este tipo de terapias, que bueno, que llevan un proceso, ¿no? Por supuesto. Y que no son para cualquiera tampoco. No, 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 no. Eso es lo interesante, averiguar y hay tanta terapia alternativa también. Hay gente que le funciona. Por supuesto. Y es muy importante, digo, y no estoy para nada en contra de la medicación, al contrario, digo. Claro. A veces hasta es una falla neuronal, no, no, una... Química. Química. Eso. Bueno, pero hay algo de eso que dice Cayetina, que yo lo entendí ayer, hablando con el doctor, el hecho de que hay veces que hay una cuestión que es química del cerebro. Sí. Y que por eso vos tenés que ir a consultar. Es reimportante eso, ¿por qué? Es una medicación que te regula ese. Claro. Porque toda mi vida padeciendo esto y ahora con esta pastillita, que me negué porque creía que, y todos los mitos que hay con los antidepresivos, o la cantidad de medicación que no es antidepresivo, pero que va ahí al problema, ¿no? Entonces es importante consultar. Me quedé pensando en lo que dijiste, Franco, ¿no? Porque decimos, es importante consultar, es importante consultar. ¿Y a quién consultamos si no tenemos los medios? ¿En qué hospital? A ver, insisto, las redes de salud mental y la conciencia de los estados, las provincias de la Argentina, por ejemplo, en torno a la salud mental, creció. No estamos igual que hace 10 años. Hay mayor cantidad de recursos. Ahora es dispar esa distribución de recursos. Puede pasar que en algún hospital puntual, en algún centro de salud y un barrio hasta profesionales. Bueno, el Hospital Alvear es una. Un llame ampliado. Eso en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, estoy hablando de lo que da. Sí, en la Ciudad de Buenos Aires hay. En la Ciudad de Buenos Aires, en general, por ejemplo, hay. Y apoyarse en las redes de contención, ¿no? Que las redes sirvan también para esto. Perdón, y no es lo que hace en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente por cuestiones políticas, en todo caso, por cuestiones políticas, sino también porque una urbe de estas características, la vida en la gran ciudad, que lleva la ansiedad naturalmente. Obviamente, incentiva muchísimo los trastornos de ansiedad. Mucho más que otros espacios.